y hola estamos en un nuevo vídeo y hace rato que no subía el fans of frames 4 porque no tenía mucho tiempo así que aprovechaba o sea porque no tenía tanto tiempo y no podía hablar aprovechaba como de subir frames funky porque un juego que empecé a jugar hace poco y y bueno que me gusta esto parece que me resfríe así que voy a estar conmoquillo en el vídeo así que vamos a vamos a seguir le va a subir volumen hasta acá así que vamos a seguir nos quedamos la noche 3 voy a intentar se fue para acá voy a intentar no hablar tan fuerte porque acá necesitas escuchar mucho necesitas escuchar demasiado en este juego se fue para la derecha foxy se fue para la izquierda guay acá hay uno el foxy me entró sí saco esto foxy entró creo que había que hacer esto que yo como vieron en el primer episodio si jugué en la noche 3 pero casi nada o sea jugué pero perdí acá rato nada me pongo muy tenso con el 4 porque hay que que hay que escuchar mucho a ver está bueno vamos a ver aquí no 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 está chica foxy foxy no 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 aquí está freddy me encima me va a matar freddy ok está boni se fue sí todo porque está foxy foxy me la está me está arregnando todo ok 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 creo que la hicimos y la aguantamos bien pero ahora vamos esta chica aparece en la puerta ok vamos 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 si esta chica se fue alumbramos uuuh son las 5 parece y que no puedo ver con la lecera de la grabación vamos a dar un chiquito aquí nada la verdad es que hasta empieza a ser fácil con o sea con audífonos y escuchar harto eso es como hasta ya a ser fácil el que en realidad es por sonido que creo que está boni aquí se me juntaron los freddy para eso muero por chica no que no sé si está si está al límite vamos al límite se fue foxy estamos al límite no creo que ahora son las 5 no no van a matar los freddy lo freddy lo freddy me da miedo chica que me pueda matar nada ok vamos bien vamos bien foxy es que foxy es difícil es que porque se me metió me está arruinando la partida creo que ya estamos a punto de que sean las 6 noche es larguisima chica chica ok deberían hacerse las 5 ya dale 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 que te cuesta que larga la noche es que acá estoy viendo cuando está durando la grabación ya llevamos más de 6 minutos chica no está porque se escucha en la cocina bueno y tampoco muy bien se pasa mal se hace muy mal con esto ok 6 am dos días para la fiesta estamos llorando él te odia quien me odia creo que el que tiene la máscara de foxy es nuestro hermano porque está un poco viendo sobre la historia del 4 o sea del 3 ya me la sé que el hombre morado muere en el sprint creo no sé no entiendo ese es Fredbear ese sí sé y el y hay un boni amarillo que ese es como el traje en el que se metió el hombre morado y que falló y murió dentro de una forma muy horrible la verdad porque todos los mecanismos se te como que se te clavan dentro y es como sé cuidadoso porque tengo frío ok ya sabemos que este tipo te asusta cada rato mañana es otro día no me lo digas diviértete con plus trap no la la primera vez que hicimos esto terminó mal vamos vamos voy a intentar hablar despacito eh foxy ok voy a intentar que foxy no me entera la pieza porque es muy es fome después cuando ya entra a la habitación oh ya estaban los tres super juntos creo que estaba creo que estaba pero se escuchaba pero muy 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 despacio no está en la cocina ok te escuchaba una risa pero creo que es de puro ambiente esas cosas la chica hay foxy a la izquierda la pelusa quiere entrar hay que verlo mini freddy porque se están juntando vamos a la izquierda para ahuyentar a foxy meta foxy ok foxy creo que está en la derecha y bueno a la izquierda ah cállate por favor se me colo foxy aquí vamos al tiro vamos a ver su todo su todo su todo super fuerte el sonido no esta chica me va a matar después voy a ir por ti no se va no se iba y si no se iba como no se iba la estaba recampeando en la puerta bueno vamos a intentar llegar como a las 5 4 más o menos y ahí pongo el video de nuevo al final no voy a pasarme la noche 4 está demasiado difícil foxy o sea foxy si foxy me entra cada rato a la habitación y y frey aparece cada rato y imposible pero en el próximo episodio ya voy a practicar más y y voy a completar la noche 4 así que eso le dejo con la noche etcétera nomás porque de verdad está muy pero muy difícil así que bueno lo dejaste aquí será así que bueno nos vemos en el próximo video y adiós no se va no se va no se va